Ya que vamos a estar presentando el plan de movilidad sostenible de la provincia para el 2030, algo que se trabajó mucho tiempo a pesar de muchas situaciones que se han dado durante estos cuatro años, pero muy contento porque iniciamos trabajando fuerte y terminamos trabajando fuerte hoy dando a conocer este plan de movilidad de la provincia. ¿De qué consta? ¿Cómo es la situación? ¿Cuándo se pone en vigencia total? Básicamente estos son diferentes etapas a cumplir, que hoy muy bien lo va a explicar Carlos, que básicamente es quien ha llevado adelante todo el plan, esto está con el San Juan 2030. Creo que debe ser uno de los únicos planes que se ha logrado concretar con fichas técnicas para ejecutarlo y la idea es hacerlo sostenible, donde vamos a tener desde seguridad vial, donde tenemos convivencia de diferentes modalidades en el transporte, donde tenés reglamentación. Bueno, todo lo que hace a la movilidad en la provincia. ¿En este marco de cambio inminente de gobierno, el nuevo gobierno ha unado criterios en este sentido? Mirá, esto lo hemos trabajado nosotros, esto se ha trabajado desde la Secretaría de Transporte del Ministerio de Gobierno, impulsada por el doctor Alberto Gensel, y que, bueno, está a disposición de quienes vuelven ahora a ocupar el lugar. Esto es para todos los sanjuaninos, no es para una gestión nomás. En el tema del boleto conectivo, todos sabemos que la actualización de la tarifa siempre se realiza en enero y en junio. Nosotros tomamos una decisión de no hacerla en junio y es lo que vamos a sostener. Le corresponderá, como me correspondió a mí en su momento, cuando yo asumí un 10 de diciembre, encauzar todo lo que se deba hacer para que en enero se actualice la tarifa. Bueno, venimos medianamente un mes atrasado, pero bueno, cumpliendo y logrando hacer los pagos para, a ver, siempre hay que ser en esto un poco, digo yo, darle un poquito de previsibilidad, y nosotros hemos tenido eso, venimos acomodando los pagos para que no se trabe la rueda y que el transporte siga prestándose como corresponde. Hoy mismo estamos cobrando una diferencia que fue acordada hace menos de un mes. Cambiamos de ámbito, vamos a hablar de la situación económica de la provincia porque en los últimos días hubo distintas reuniones entre la cartera de Hacienda entrante y la saliente y en este contexto la actual ministra de Hacienda y Finanzas de la provincia señaló que el 30 de noviembre va a presentar un informe sobre toda la gestión de este año y también sobre, bueno, todo lo que vienen trabajando en conjunto con el gobierno que se viene, el de Marcelo Orrego, en cuanto a lo que es la economía y las finanzas y las cuentas, ¿no?, de la provincia que va a recibir Marcelo Orrego el próximo 10 de diciembre. Mirá. Primero que en esta transición entregar las cuentas ordenadas y equilibradas como lo ha venido haciendo la provincia.